Un saludo, buenas tardes. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería 21 ha aprobado hoy el presupuesto para el próximo año 2022, superando los 12 millones de euros. Unas cuentas que crecen en 3 millones con respecto a 2021 y que demuestran la apuesta decidida del equipo de gobierno del Partido Popular por la creación de viviendas de protección oficial, tanto para compra como para alquiler. Así destacan en Costa Cabana la promoción de 64 viviendas en régimen de alquiler, que contaría con un presupuesto superior al millón de euros. Más proyectos nuevos, la promoción en San Cristóbal, de 10 VBOs para alquiler. A estas promociones habría que sumar otras, ya que en marcha, como la de la Avenida de Vilches, u otra en Costa Cabana, de 17 duplets. Para el próximo ejercicio, el presupuesto se eleva por encima de los 12 millones de euros, 12 millones 74 mil 98 euros, una cantidad que está por encima de los dos últimos presupuestos de la empresa municipal. En el año 2020, les recuerdo, fue de 8 millones 350 y en el 2021, 9 millones 600. Es un proyecto ambicioso donde no hemos marcado unos objetivos importantes. Y el Ayuntamiento de Almería continúa reponiendo los alcorques que se habían quedado vacíos en la ciudad de Almería. Una actividad incluida dentro del Plan Botania y que pretende que en el plazo de tan solo un año se hayan repuesto los 400 árboles por todos los barrios de la ciudad. Esta mañana la reposición en la misma puerta de Purchena la han hecho junto a alumnos del Centro de Atención Autismo Almería, que no han dudado en coger la pala y echar su trocito de arena para poder concluir la plantación. Una actividad a la que se han incorporado alumnos de otros centros educativos como el Nuestra Señora del Milagro, así como la Asociación del Parque Nicolás Almerón. Es muy importante que en estas acciones verdes que el Ayuntamiento pone en marcha por los diferentes colectivos, que al final son los ojos del Ayuntamiento en cada uno de los barrios, se impliquen en la misma. La idea es que apadrinen su árbol, este lo han plantado ellos, va a ser su árbol ya para siempre, estará apadrinado y a partir de ahora el servicio de parques y jardines y el área de sostenibilidad ambiental lo cuidará y lo mimará como hacemos con el resto arbolado de Almería. A mí todo lo que haga el Ayuntamiento en favor de los niños con discapacidad me parece fenomenal, de verdad. Además que Ramón es una persona muy comprometida y todas las personas que ahora mismo están en este gobierno están muy comprometidas con todos los proyectos que se hacen desde las distintas asociaciones que hay en Almería, que por suerte hay muchas, que trabajamos por y para las personas con discapacidad. La empresa municipal Almería 21, se lo avanzábamos en los dos titulares, ya tiene presupuesto para 2022. Ya se han aprobado hoy en su Consejo de Administración y superan los 12 millones de euros. Unas cuentas que crecen en 3 millones con respecto al ejercicio pasado, el de este 2021, y que demuestran la apuesta decidida del equipo de gobierno municipal dirigido por el Partido Popular para la creación de viviendas de protección oficial, tanto para compra como para alquiler. Así destaca en Costa Cabana la promoción de 64 viviendas en régimen de alquiler, que contarían con un presupuesto superior al millón de euros. Más promociones nuevas en San Cristóbal, esta vez con 10 VPO para alquiler. A estos dos proyectos habría que sumar otro, ya que está en marcha también el de la Avenida de Vilche, u otro también en Costa Cabana con duplex. Para el próximo ejercicio, el presupuesto se eleva por encima de los 12 millones de euros, 12 millones 74.098 euros, una cantidad que está por encima de los dos últimos presupuestos de la empresa municipal. En el año 2020, les recuerdo, fue de 8 millones 350 y en el 2021, 9 millones 600. Es un proyecto ambicioso donde no hemos marcado unos objetivos importantes, donde la prioridad se la vamos a dar a lo que va a ser la dotación de un nuevo parque de vivienda de alquiler. En los proyectos para el próximo año 2022 de la empresa municipal Almería 21, también destaca la urbanización de una amplia zona en la barriada almeriense de Los Molinos. La existente entre la carretera de Aladra y las calles Labradores y Cantareros. Actualmente existe un amplio solar que provoca y ha provocado un sinfín de quejas por parte de los vecinos. Este proyecto contaría con una inversión de 3 millones de euros. Se podrían construir unas 460 viviendas y, sobre todo, mejoraría la permeabilidad y el tráfico en toda esta barriada almeriense. La urbanización del sector de Los Molinos supone actuar sobre una superficie total de 91.976 metros cuadrados. En edificabilidad se traslada en 55.200 metros y supondría la construcción el día de mañana en 460 viviendas. Lo importante de la actuación, insisto, la conectividad que va a permitir al barrio de Los Molinos, permeabilizando el barrio, dando nuevos accesos, nuevos viales y mejorando la salida de tráfico para todos los vecinos, no solo de Los Molinos, sino de todo lo que son las zonas anexas. Y seguimos con la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez La Bella, que hoy ha confirmado que el Ayuntamiento de Almería va a redactar un nuevo plan general de ordenación urbana, un nuevo PEGOU, que sustituya al actual planeamiento del año 1998. La intención del Ayuntamiento es redactar un nuevo plan general. Lo que ya tenemos hecho podemos aprovechar parte, pero realmente no es un documento que tenga validez porque ha cambiado la ley del suelo. Entonces, si se te cambian las normas o lo que te marca la directriz, tenemos que adaptar todo el documento a esa nueva ley. Sí que os puedo decir que tenemos la semana que viene una reunión interna de coordinación para analizar cuál va a ser nuestro posicionamiento, pero la intención a priori es poder redactar un nuevo plan general que dote a la ciudad de un nuevo instrumento urbanístico. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería, y se lo avanzábamos en nuestros titulares, continúa reponiendo a los alcorques que se han quedado vacíos en la ciudad. Una actividad incluida dentro del Plan Botania y que pretende que en el plazo de tan solo un año se hayan repuesto más de 400 árboles por todos los barrios de la capital. La intención es que no haya en la ciudad de Almería ningún barrio con alcorques vacíos y de ahí la puesta en marcha de esta nueva actividad. Esta misma mañana y como ven las imágenes de la reposición en la misma puerta de Purchena, la han hecho los trabajadores junto a alumnos del Centro de Atención Autismo Almería, que no han dudado en coger la pala y echar la arena para poder concluir la plantación. Creo que es muy importante que en estas acciones verdes que el Ayuntamiento pone en marcha, pues los diferentes colectivos que al final son los ojos del Ayuntamiento en cada uno de los barrios se impliquen en la misma. La idea es que apadrinen su árbol, este lo han plantado ellos, va a ser su árbol ya para siempre, estará apadrinado y a partir de ahora el servicio de parques y jardines y el área de sostenibilidad ambiental lo cuidará y lo mimará como hacemos con el resto arbolado de Almería. A mí todo lo que haga el Ayuntamiento en favor de los niños con discapacidad me parece fenomenal, de verdad. Además que Ramón es una persona muy comprometida y todas las personas que ahora mismo están en este gobierno están muy comprometidas con todos los proyectos que se hacen desde las distintas asociaciones que hay en Almería, que por suerte hay muchas, que trabajamos por y para las personas con discapacidad. Una manifestación recorrió el centro de la ciudad de Almería para reclamar el fin de la violencia de género. Miembros del equipo de gobierno municipal se sumaron a esta manifestación. En lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La coordinadora feminista convocó una manifestación que partía desde la puerta de Porchena, terminando esta en la Plaza de las Velas, donde además se leyó un manifiesto. Miembros del equipo de gobierno municipal se han sumado a esta manifestación que ha recorrido el centro de la capital reclamando el fin de la violencia de género. Un acto que se suma a las diferentes acciones que se han convocado a nivel municipal y por parte de otras administraciones para reivindicar, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el fin de esta lacra social. Desde el equipo de gobierno nos sumamos a esta reivindicación, a esta lucha tan importante. Son 37 mujeres fallecidas en lo que va de año y es una concentración por la igualdad, una concentración feminista que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, sin guerra entre signos políticos, sin guerra entre sexos, todos unidos por un solo mensaje, Almería unida contra la violencia de género. En lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Cinco niños han sido también víctimas mortales de la violencia de género y otros 24 niños han quedado huérfanos. Almería es, con diferencia, la provincia andaluza con mayor tasa de violencia de género. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha puesto de manifiesto la falta de palabra de este Ejecutivo Municipal. Asegura que lleva más de cinco años mareando a los almerienses con el Servicio de Alquiler de Bicicletas, una iniciativa impulsada por Ciudadanos, aprobada por el plenario en 2016 e incluida, asegura, en los acuerdos presupuestarios de 2017, 18 y 21. Pero este servicio público, existente en muchas otras capitales españolas, afirma que Cazorla sigue sin funcionar y sin ni siquiera tener una fecha futura de puesta en marcha, lo cual, asegura, supone un flagrante incumplimiento del equipo de gobierno. Uno más, añade, tanto de acuerdos plenarios como presupuestarios. Si hablamos de movilidad e incumplimiento del Partido Popular en la ciudad de Almería, lo primero que tenemos que señalar es el engaño permanente a todos los almerienses con el servicio público de las bicicletas. Un servicio que debería llevar años funcionando, tal y como ocurre en muchas otras capitales de provincia en toda España. Pero aquí, por falta de voluntad y ganas de trabajar por Almería, no se me ocurre otro calificativo más suave, ni está ni se le espera este servicio público de bicicleta. El Comité de Expertos de Andalucía, reunido esta misma mañana, propone la petición del certificado COVID de vacunación o prueba negativa de PCR o test de antígenos para aquellas personas que realicen visitas o acompañamientos a pacientes ingresados en centros hospitalarios o realicen visitas a centros sociosanitarios. Una petición que tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, este comité, reunido hoy, recuerda la importancia de mantener las medidas de distancia interpersonal, el uso de la mascarilla y la necesidad de una correcta ventilación en espacios públicos. Proteger, sobre todo, las residencias sociosanitarias y a los hospitales, que son las partes más débiles de nuestra cadena epidemiológica. ¿Cómo? Exigiendo el carnet de vacunación o una prueba de PCR 72 horas antes, una prueba de antígenos 42, 24, 48 horas antes, a todos aquellos que visiten o que acudan acompañando a personas de la residencia o de los hospitales, tanto a nivel público como a nivel privado. Estas medidas tendrán que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y aquí en Almería, con aumento de casos tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Hoy viernes nos dejan 1.045 nuevos casos en Andalucía, destacando las provincias de Sevilla con 259, seguida de Málaga 231 y la de Cádiz con 154 contagiados. Aumentan también las hospitalizaciones, hoy 31 ingresos. Ningún paciente pasa UCI y además hoy lamentamos 5 fallecimientos más por COVID en la región andaluza. En cuanto a nuestra provincia, ahí lo ven ustedes en el gráfico, aumento de casos con 97 nuevos contagios registrados. Además, se ha producido un ingreso hospitalario, ninguno en UCI y tampoco contabilizamos ninguna muerte. Ojo, la tasa de incidencia en la capital sigue en aumento. Ya se sitúa en 131,6 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa provincial es de 99,6 casos por cada 100.000 habitantes. Abrimos ahora la página política y les contamos que el pasado miércoles los presupuestos de la Junta Andalucía para el próximo año 2022 recibían su primer revés. Esta mañana el parlamentario andaluz Ramón Herrera ha lamentado que Partido Socialista y Vox se hayan negado a aprobar unas cuentas históricas asegura y básicas para la recuperación económica de la región. Así, Ramón Herrera ha enumerado proyectos para la provincia como el del Hospital de Roquetas de Mar, que ante el bloqueo a los presupuestos se queda en el aire. Ramón Herrera ha criticado que Vox y PSOE primen sus intereses partidistas siempre por encima del bien general. En el Parlamento de Andalucía se rechazaron los presupuestos del pasado miércoles. Unos presupuestos que tenían inversiones millonarias para nuestra provincia, quiero recordaros solamente algunas de ellas, como el Hospital de Roqueta, la Autovía de la Almanzora, la Ciudad de la Justicia en Huercalovera. Esas cuentas han sido rechazadas y han sido rechazadas por una nueva pinza, la pinza que forma la izquierda con el Partido Socialista Podemos y Adelante Andalucía, con Vox. Son los responsables de que estas cuentas no se hayan aprobado. Y eso va a hacer que, lógicamente, las inversiones previstas, como decía, se ralenticen. A pesar de esta situación de bloqueo, al no poder aprobarse los presupuestos para el próximo año 2022, desde el Partido Popular de Almería insisten en que quieren agotar la legislatura. Yo creo que es posible. Y es posible porque el trabajo que se lleva al Parlamento es un trabajo que es importante y que piensa en los andaluces. Os pongo el ejemplo de las ayudas que se dieron ayer para desempleados, autónomos. ¿Por qué y quién va a rechazar ese tipo de ayudas? Nosotros tenemos la confianza de que, a lo largo de este año que todavía nos queda de legislatura, podamos sacar muchos proyectos. Ya os he dicho que hay algunas leyes que están en su tramo final, que en 15 días se votarán en el Parlamento, leyes fundamentales. Y de unos presupuestos que no han salido a otros que sí que han salido, los nacionales. Porque el diputado nacional del Partido Socialista por Almería, Interceo Gutiérrez, se ha congratulado por la reciente aprobación de los presupuestos generales del Estado. Gutiérrez ha subrayado el apoyo mayoritario a unas cuentas que ha vuelto a calificar de históricas. El dirigente socialista almeriense ha recordado que estos presupuestos traerán a la provincia de Almería unos 345 millones de euros. Y de ellos, 245 se van a destinar a las obras del AVE entre Almería y Murcia. Desde el PSOE, lamenta la actitud de la oposición del Partido Popular al no apoyar estas cuentas, asegura, por intereses partidistas. Tengo que alabar el gran trabajo que ha hecho este Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, a la hora de elaborar estos presupuestos. Yo quiero decir, porque lo creo, estoy convencido, que son los mejores presupuestos de la historia. Son los presupuestos con mayor inversión de la historia y son los presupuestos con mayor gasto social de la historia. Además, también son los presupuestos que mayor gasto, por ejemplo, hacen en pensiones de la historia. Tiene la mayor partida de pensiones. El claustro de la Catedral ha sido el lugar escogido para la entrega del Premio de Economía organizado por el Colegio Profesional de Economistas. En esta edición se han entregado los galardones del año 2019 y los de 2020, ya que no se pudo hacer debido a la pandemia. En el año 2019, la empresa BioHorizon fue la ganadora de este premio por su innovación e investigación aplicable al sector agro. En el año 2020, el galardón regalló en Careta Diocesanas por el trabajo realizado durante la pandemia, ayudando, cómo no, a miles de personas que han sufrido esta crisis sobrevenida. Nos ha costado muchísimo trabajo dos años esperando el premio y estamos encantados, con la misma ilusión que el día que el colegio nos comunicó que nos daban el premio. Y bueno, es un refuerzo a todo el trabajo que venimos realizando en los últimos diez años y siempre un premio anima a continuar con la labor que llevamos haciendo durante todo este tiempo. Esto supone que se visibilice de alguna manera la actuación de Caritas, que a veces la ciudadanía está confundida o está mal informada a la hora de conocer nuestra actuación. No solamente asistimos en primera instancia a las personas necesitadas que pasan hambre, sino que nuestra labor es una labor de acompañamiento en todo un proceso de dignificar a la persona para insertarla o reinsertarla en la sociedad. La decana del Colegio de Economistas, junto al alcalde de Almería y el rector de la universidad, han reconocido el trabajo de ambos premiados. El premio reconocimiento que llevamos entregando hace ya 20 años desde el Colegio de Economistas y lo que pretendemos es premiar aquellas empresas que aportan tanto en el aspecto económico y social a nuestra provincia. El periodo porque es una empresa muy ligada a la Universidad de Almería desde su propia fundación en base a una spin-off y después una empresa que colabora con nosotros en formación, con estudiantes en prácticas curriculares y extracurriculares, con innumerables contratos de investigación, con proyectos colaborativos, algunos europeos de una gran importancia. Nos encarga la entrega del premio a Cáritas Diocesana, que sin duda es una organización maravillosa, que en Almería ayuda a muchísimas personas que lo necesitan y creo que venimos de unos meses en los que se ha constatado más que nunca por la necesidad de que la solidaridad siga siempre presente en nuestras vidas. La Policía Nacional en Almería ha detenido a un hombre por un delito de pornografía infantil. Cuando fue detenido por el delito de fraude y falsedad documental, le fueron incautados varios dispositivos móviles en los cuales se le encontraron vídeos y fotos de índole pedófilo. Esta detención vino propiciada por una investigación que tuvo su origen cuando el detenido fue arrestado por primera vez por delitos relacionados con la inmigración ilegal, el tráfico de personas y la falsificación de documentos. Una vez que la Policía Nacional en Almería procedió al registro del domicilio del detenido, encontró en varios de sus dispositivos móviles material pornográfico explícito en el que aparecían menores y con contenido pedófilo. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Almería en funciones de guardia, acusado de un delito de pornografía infantil. Todos Mienten presenta en Fical sus credenciales para ser una de las series españolas del próximo año. El director Pau Freixas, junto a las actrices Eva Santolaria e Irene Arcos y el actor Lucas Navor, que forman parte del elenco coral, presentaron, preestrenaron en este caso en Almería, los dos primeros capítulos de la serie. El 28 de enero de 2022, Movistar Plus estrenará Todos Mienten, la última afición de Pau Freixas, creador de Pulseras Rojas y Sé quién eres, y que ha tenido un preestreno especial en el Festival Internacional de Cine de Almería, Fical. Una serie que, a tenor de lo avanzado por el propio director y parte del elenco, Eva Santolaria, Irene Arcos y Lucas Navor, apunta a ser una de las series españolas con mayor proyección del próximo año. En Todos Mienten tener una sensación de que los personajes eran mucho más impulsivos, que lo que generaba la trama era casi sus imperfecciones, sus errores, su incapacidad para llevar justamente a una situación de tensión. Entonces la serie ha acabado siendo una mezcla de géneros, donde hay algo de thriller, de suspense, que evidentemente hay un puzzle y hay un juego para el espectador, un cluedo para entendernos, pero también es una serie de personajes donde hay drama y hay comedia. Sus secretos, nunca mejor dicho, una historia con alma de thriller y suspense, pero con humor negro y muchas preguntas hacia afuera para desentrañar las pasiones y hechos ocultos de sus personajes, como hacia adentro, puesto que traslada la pregunta retórica de si realmente tener todo lo que siempre se ha soñado obliga a ser feliz. Yo me planteaba a la hora de encarnarla una premisa, el qué pasa cuando tenemos lo que hemos soñado, lo que nos hace felices, lo que siempre hemos soñado tener, qué pasa cuando eso se alcanza, qué pasa cuando eso se alcanza a los 40 y a partir de ahí cómo sigues esa vida, la disfrutas, te cansas, te aburres. Pero más allá de la trama, la historia lleva a un trasfondo más profundo, que lleva a establecer una metáfora existente sobre la felicidad y el estar conforme con los derroteros que ha tomado la propia vida. Descubriendo que no todo es lo que parece y que como en la vida misma, pues como todos nos mentimos y todo el mundo miente, pues Yolanda también miente o por lo menos no ha sido sincera con ella misma. Sobre el instaurado debate sobre la convivencia del cine y la televisión, Freixas afirma que son vasos comunicantes. Al fin, son dos tomas de vivir y emocionarte con una ficción, solo que el gusto es distinto. Puedes disfrutar de un aperitivo y también de una gran comida. Calmería es tierra de cine, es algo que se lleva grabado a fuego en el alma, más aún si estás especializado en este sector, que lucha por hacerse un hueco en la cultura provincial, donde cada vez aparece con más fuerza. El cine Medina Almería muestra sus credenciales en Fical. Los participantes en la mesa redonda, miembros de TESA, han dado su particular punto de vista sobre el panorama audiovisual provincial. Fical pretende con estas iniciativas dar a conocer el trabajo de los productores y directores de Almería. Ellos, sin duda, son herederos de un importante legado que deben mantener. La organización de esta mesa redonda ha conseguido poner sobre la mesa varios puntos importantes, como la comparativa entre el trabajo local, el que se hace en el resto de España, y la labor internacional, siempre buscando esa proyección. Y hasta aquí, entonces, las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web, www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan, como siempre, con toda la información deportiva. www.interalmeriatv.com.